Feliz cumpleaños mamacita Dale ma puncha Walter Que la siga pasando bien chévere de parte de un abrazo Walter De parte de todititos de la gente de Largueza Que la siga pasando bien bonito Vicky Un abrazo muy especial Y por supuesto que venga más cervecita ahora Paquito Tinievo Es así Quiero pensar, quiero creer Que tú sigues siendo mía Johnny Púlgaro Tres hurras bien fuertes para llegar al año nuevo 2012 Jijín 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 Chicas un grito Un seminario señoras y señores para el Perú y el mundo Juanito Producciones ¡Eso! 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 Para Mónica y Consuelito ¡Eso es búlgaro! Para Saucito Toni Wilmer, Medallín Raquel Para Toni Con mucho cariño Para Vicky Contreras, aparte de sus amigos ¡Feliz cumpleaños, Piqui! ¡Oye! ¡Oh, cilindros negros! Cuando está lejos de mí Llevo a ti más gente entre mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Cuando está lejos de mí Llevo a ti más gente entre mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer Que tú sigues siendo mía Así sentiré que soy feliz Que estoy contigo hasta morir ¡Epa! ¡Perezaño, Nancy Castro! ¡Un abrazo a la gente de Langa! ¡Vamos, Nancy Castro! ¡Arriba y las manos! ¡Arriba y las palmas! ¡Arriba y las palmas! ¡Arriba! Para el Instituto Valencia Y su amor Jessica La gente rico Con mucho cariño Gracias por estar con nosotros Cuando está lejos de mí Cuando está lejos de mí Cuando está lejos de mí Llevo a ti más gente entre mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer Que tú sigues siendo mía Así sentiré que estoy feliz Así sentiré que estoy feliz Que estoy contigo hasta morir Y la palma y la palma y la palma Y la palma arriba y la palma ¡Sa, sa, sa! ¡Y la palma y la palma y la palma arriba y la palma! ¡Sa, sa, sa! Miguelito Epio De parte de Johan Pomalía Moroquito La gente de Transporte Pariacaca ¡Guaro Chiri! Buen ganazo para la gente de Huánuco Para Roswell Rodolfo Bala Arriba la gente de Huánuco Salud, salud para Sujero Bechichillo ¿Dónde está la gente más cervecera? ¡Arriba la chela! ¡Chichillo! ¿Dónde están los agachelas? ¡Arriba! En este nuevo año 2012 Jonathan Tomás ¿Quién es su mamá? Los hombres son las mujeres A ver, vamos arriba en la mano ¡Oh, cerveza! ¡Oh, cerveza! ¡Oh, cerveza! ¡Oh, cerveza! ¡Ahí! Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? Si te sabías que yo te amaba Me han hecho de importado Ahora yo estoy sufriendo Ahora yo estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Ahora yo estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Oye, Jesús Rosado ¡Búlgaro! ¡Ide gente Chontay! ¿Dónde están las chicas de Chontay? ¡De familia Guavarí! Por un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Por un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón ¡Eso! Así Julián Lázaro Hoy hay un saludo muy especial Para mi gente Del distrito de San Mateo de Otao Y CUMBE Perú Para la familia de la Cruz Pérez Para Edith con mucho cariño Gracias a la gente de San Mateo de Otao CUMBE Perú Arriba la manito La gente de CUMBE San Mateo de Otao ¡Qué rico! Arriba, arriba Arriba la manito Arriba, arriba Arriba la manito Arriba los bracitos ¡Arriba! ¡Hey! Solo por tu amor Yo me moriré Porque mi miedo sabe chonita Que yo me moriré Y siempre a tu lado Sin llevarte junto a mi lado Para así vivir Para así vivir Junquitos los dos En una casita Con tu amiga Que macholita linda ¡Ponido producciones! ¡Vamos! ¡Vamos diciendo Valencia! ¡Y 10 y ya! ¡Y la gente de Pachay! ¡Obarazo! ¡Seguridad tomando! ¡Oye! ¡Y la palmas! ¡Y la palmas! ¡Y la palmas! ¡Y la palmas! ¡Arriba que suene! ¡Sueene! 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 ¿Dónde está la gente De Guanochirida? ¡Más alegre! ¡Feliz año nuevo 2012! ¡Con cariño! ¡Yón Búlgaro! ¡Feliz cumpleaños papi! ¡Fuera John! Para Andresito Yata ¡Fírmete lleno! Para la gente de Las Vegas ¡Uy! ¡Eso! 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 Juanito Producciones Johnny Cristian ¡Wow! ¡Amor! ¡Way! Siempre Vuelve por Dios A mí Te esperaré Siempre Mi vida es triste Si sí Te esperaré Siempre Mi vida es triste Si sí Y bien triste Solo me siento en ti Vuelve mi amor Vuelve No me resigno sin ti Vuelve por favor Vuelve mi amor No me resigno sin ti No me resigno sin ti ¿De la razón de mi vida? ¿De la razón de mi vida? Hoy yo no lo dejo en su lado Y te ha de ser mañana, pero te tengo a mi lado Para mi gente de importaciones Iraoka Comarazo El Chino Cueva Para Tony Cintia Oye, qué bonito sonaba ahí el mix de José de Ti Para mi gente de la masa negra y la gente más contenta de Guanochiri Y bueno, para mi gente de importaciones Iraoka